Bye, 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 bye Recuerdo cuando entre sus brazos ella me asó Mi padre la pegaba pero ella por mi lucho Con sus manos tan tiernas ella me sustentó Ella es mi mamá, la mujer que me crió Mamá perdóname, yo sé que te fallé Cuando me fui te dejé Te hice sin negar, ya solo sé El tiempo ha pasado viejita ya estás A veces quiero regresar A ser el niño de antes que te hacía jugar Ya no sé de cómo empezar Tan solo con verte quiero llorar Tú eres mi madre, incomparable Él es un ángel de Dios inigualable Muchas veces sé de ti yo me he olvidado Pero recuerdo que tú me has cuidado Madre querida, mi fortaleza La que me dio vida en la pobreza Cómo olvidar todo el pasado Así sé que tú por mí ya has luchado Y hasta la vida me has regalado Todo me has dado por el tiempo pasado Tú has cambiado, te has enfermado Tanto en luchar tu momento ha llegado Y ahora es mi turno para cuidarte Toda la vida yo siempre he de amarte Recuerdo cuando entré en sus brazos Ella me alzó Mi padre la pegaba Pero ella por mi lucho Con sus manos tan tiernas Ella me sustentó Ella es mi mamá La mujer que me crió Mamá perdóname Yo sé que te fallé Cuando me fui y te dejé Te hice renegar Y eso lo sé El tiempo ha pasado Y dita ya estás A veces quiero regresar A ser el niño de antes Que te hacían jugar Pero hoy Aquí está tu hijo Yo te cuidaré Contigo yo siempre estaré Tú eres mi mamá La mujer que a mí me supo y alegrar Los días tristes cuando yo andaba solo Esos días de desilusión Mi madre ahí me consoló Te amo mamita Mamá perdóname Yo sé que te fallé Cuando me fui y te dejé Te hice renegar Y eso lo sé El tiempo ha pasado Viejita ya estás A veces quiero regresar A ser el niño de antes Que te hacían jugar No, no, no No, no Porque madre es una sola Me empiezas a adorar a tu mamá Para mí es un honor hacer esta canción Para la mujer más maravillosa del mundo Para ti mamá Te amo Gracias por darme este talento Yo soy Elías Ayavilli La melodía musical Desde Bolivia Para ti Nadie Gracias.